El día de hoy TV Notas presentó una noticia que sorprendió a las personas amantes de las polémicas, ya que se hizo efectivo el divorcio entre Paola Rojas y Luis Roberto Alves Frague, con una serie de condiciones que demostraron que Paola supo exigir su compensación por todo el daño provocado a raíz del romance de su exeposo con otra mujer. A pesar de que Paola Rojas ya había perdonado infidelidades anteriores, esta fue la gota que derramó el vaso y ahora están oficialmente divorciados con unos acuerdos que dejaron con la boca abierta a más de uno. Entre ellos, está una tarjeta de crédito ilimitada, escuela, seguro y gastos médicos, además de una jugosa pensión de 148.000 pesos al mes. Ahora, el portal logró dar a conocer los puntos del acuerdo de separación que firmaron las partes interesadas. Primera condición es que ha sido procedente la solicitud de divorcio incausado promovida en la vía oral familiar, por Rojas y Nojosa Paola y Luis Roberto Alves dos Santos. Segunda condición, se declara disuelto el vínculo matrimonial de los divorciantes, celebrado el 21 de marzo del año 2009, bajo el régimen de separación de bienes. Tercera condición, ambos divorciantes quedan en aptitud de contraer nuevas nupcias. Cuarta condición, ambos progenitores continuarán ejerciendo la patria potestad sobre sus hijos quedando bajo la guarda y custodia definitiva de su progenitora, Paola Rojas. Quinta condición, Zague podrá visitar a sus hijos, en las convivencias, regulares como en las extraordinarias que corresponden a los periodos vacacionales y días festivos. Sexta condición, queda obligado el señor Luis Roberto Alves dos Santos a pagar la cantidad mensual de 148.219 pesos. Séptima condición, queda obligado el divorciante a mantener vigente la póliza de seguro de gastos médicos mayores y menores de sus hijos. Octava condición, el divorciante se obliga a cubrir el pago de los pasivos de la tarjeta a nombre de Paola Rojas con monto ilimitado de crédito, que se encuentra en posesión de la divorciante, por concepto de dentista, pediatra o emergencia de salud. Novena condición, el domicilio conyugal y menaje de casa quedan a favor de la divorciante Paola Rojas y sus hijos. TV Nota señaló que Zagen no solo la pasa mal en la televisión con las burlas acerca de su video sexual, sino que además, está deprimido por esta situación. Él anda todo cabizbajo, ha estado mucho tiempo solo y hasta cierto punto deprimido y triste, se siente culpable y sabe que los ojos de la prensa están sobre él. Sin duda, una situación complicada que lamentablemente es la consecuencia de haber tomado malas decisiones por lo que ahora que el divorcio es efectivo el público les desea lo mejor a ambas figuras del espectáculo. Fotos, la opinión e IMDB. Con información de TV Notas, YouTube, Instagram y la Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!